Ayer nos reunió don Ricardo Salinas, presidente de Grupo Salinas, y Pedro Padilla, director general de Grupo Salinas. Nos reunieron a todos los directores de las diferentes áreas y negocios de Grupo y la transmisión se hizo hacia todos los integrantes de Grupo. Nos mandó un mensaje que a mí en lo particular, cuando lo escuché, dije creo en eso porque desde hace días vengo con la misma historia. O sea, me da mucho gusto. El riesgo es que usted y yo ayudemos a romper la economía. ¿Ha pensado que en México hay mucha gente que no tiene refrigerador? Los que tienen refrigerador dicen, ¿cómo pueden vivir con ellos? Todos los días salen a comprar su comida, ocupan el refrigerador del mercado, donde la gente refrigera la carne, el pescado y todo. Usan el refrigerador, compran todo el día, lo cocinan y listo. Ahí es como funciona. Hay mucha gente en México que desde la antigüedad, la autoridad y los gobiernos federales, estatales, municipales, los dejaron crecer como negocios medio malpuestos, irregulares, generando la ganancia del día. ¿Y qué comen? Lo del día. Dejese del ahorro, hombre. Esa sociedad mexicana que es muy grande, está en alto riesgo. Ayer tuvimos un mensaje, y creo que tenemos imágenes del mensaje de don Ricardo Salinas, ¿no? A ver, déjame verlos, déjame verlos. El mensaje es claro y contundente. Grupo Salinas, comprometido con los mexicanos, seguirá dando servicio a través de todas sus empresas durante las medidas sanitarias impuestas ante la presencia del coronavirus. Hoy estamos mal, las calles vacías, todo cerrado, escuelas vacías, hoteles vacíos, restaurantes vacíos, parques sin gente. Esto no puede ser, esto no puede ser. La vida tiene que continuar. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, se reunió con sus directivos y líderes. Les aseguró que la mayoría de los casos por COVID-19 no son mortales y que el 90% de las personas infectadas van a superar la enfermedad. Sabemos que el miedo es muy mal consejero. Y hoy nos han metido a todos el miedo, el miedo a morir por el virus. Veamos primero los datos duros del virus. Uno, es muy contagioso. Dos, la enorme mayoría lo tiene y no presenta síntomas, lo cual lo hace más contagioso. Tres, sabemos que te da y te recuperas y desarrollas inmunidad. Cuatro, también sabemos que en algunos pocos casos graves se desarrolla una especie de neumonía que afecta a más ancianos y a quienes tienen problemas previos de salud. Cinco, sabemos que casi no afecta a niños ni a jóvenes. Este virus existe sin duda, pero no es de alta letalidad. Debemos olvidarnos de la ecuación equivocada, que virus es igual a muerte. No es cierto. Lo que sí podría ser mortal es el aislamiento y la crisis económica que dejaría a millones de personas sin empleo, sin servicios y eventualmente sin comida. Como van las cosas, parece que no moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre. En México, la inmensa mayoría de la población no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, no vive del gobierno. La inmensa mayoría de la población vive al día. De manera que si la mayoría de la población deja de generar ingresos hoy, simplemente mañana no tiene que comer. Paralizar toda la actividad económica de Tajo significa hambre. Y por lo tanto, dentro de poco tiempo se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos, porque resulta que el estómago no sabe esperar. Por ello insistió en que las medidas sanitarias tomadas por la presidencia de la República son correctas. El presidente López Obrador ha estado insistiendo en que tenemos que tener calma y que tenemos que salir adelante, porque el pueblo es fuerte y tiene muchas reservas. Y tiene razón. Pero ¿qué pasa? La oposición política al presidente tiene que encontrar cómo pegarle y entonces le están pegando porque no ha hecho suficiente para aislar a la población. El mismo presidente se está viendo presionado por la oposición política para cerrar todo el famoso lockdown. ¿Sabe lo que es un lockdown? Eso se usa en las cárceles gringas, cuando todos los presos se meten a su celda y están lockdown. Y tenemos que apoyar al presidente con el ánimo y con la calma, porque la alternativa del aislamiento es la rapiña y la violencia social. Así el llamado a trabajar en favor de los mexicanos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Juntos los que estamos aquí y los que estamos afuera, lo vamos a lograr. Juntos vamos a evitar este tsunami de destrucción del empleo, este tsunami de destrucción del tejido social. Juntos no podemos cancelar los sueños y las vidas de millones de personas. Nuestra estrategia de lucha, nuestra estrategia de trabajo sí es sostenible, no como el aislamiento que nos conduce al desastre. Estoy seguro que con tu ayuda, con tu ayuda, con tu ayuda, con la ayuda de todos vamos a seguir adelante y la vida tiene que continuar. Por ello más que nunca el llamado es a lo que escribió el médico y filósofo persia y padre de la medicina moderna, Avicenna. La imaginación es la mitad de la enfermedad, la calma es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Edgar Galicia, Azteca Noticias. El Corte de la 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 Corte de la